¿Qué tal amigos? Buen día, los saludo con mucho gusto, soy Anilu Salazar. En esta ocasión en entrevista a la alcaldesa de Cuauhtémoc, la perredista Indira Vizcaíno, mostró recibos de nómina tanto de ella como del anterior alcalde Jesús Plasencia para demostrar que sí se bajó el sueldo, ya que pues esto lo había negado el diputado coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Martín Flores. Y en el caso de las cuentas personales, incluso hemos manifestado ya nuestra disposición a mostrarles todos los movimientos bancarios de tu servidora y de mi esposo para que se pueda tener una imagen real de cuánto percibimos y cómo gastamos, de que no hay recurso extra que se reciba y que retamos al propio Martín Flores a que haga lo mismo, que le muestre sus estados de cuenta personales, sus ingresos y sus egresos para saber también cómo es que trabaja ahí. Así como lo escuchamos, Indira Vizcaíno retó a Martín Flores a mostrar los depósitos bancarios, sus cuentas bancarias, que las mostraran al público para saber de dónde obtienen el dinero. Así mismo, pues Indira Vizcaíno señaló que en Cuauhtémoc se está trabajando de forma diferente y que ya conocen la política de Martín Flores, que es una política, dijo, corriente y barata. Reportó para i.com, Aniluz Salazar.